Tú, yo, los dos, te vuelvas mi amor Dejábamos al mundo a un lado La luna tu piel acarició Todo esto que te di Ya no lo llevas contigo Para mí está muy presente Porque sé que no me senté Como le explico a mi corazón Que todo terminó Atiéndeme, atiéndeme Que te necesito Te he llamado mil veces Pero no